Ya decía yo que los lotes los estaban metiendo los martes y este martes no habían metido nada. Digo, bueno, ya se han olvidado, ya han pegado otra vez el cerrojazo y le vamos a meter otra vez a los suministros y a las ruletas. Pero bueno, parece ser que han vuelto. Estamos a viernes y han vuelto. Chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy tenemos dos nuevos lotecitos disponibles que, bueno, vamos a empezar por el más, eh... Mierdoso basurón, como queráis llamarlo. Es este de aquí, que este no os recomiendo que lo compréis porque es que, sinceramente, esto lo estaban dando en el pase de batalla anterior. Y bueno, las skins tampoco es que sean... Aquí lo que nos interesa es este de aquí, que la verdad no tenía skin del HVK30 y la Eruption está bastante guapa. Además trae también la DLQ33 Eruption, la granada de humo y el cuchillito, que esto ya lo tuvieron los que en abril tuvieron el 50% de los lotes, ¿vale? Pero nosotros, los imbéciles, pues no tuvimos los lotes y los tenemos ahora y... Total, que vamos a comprarla, chicos. No tenía skin, así que perfecto. Me encanta cómo no tengo sonido en el juego porque no lo he puesto. No pasa nada, chavales. Yo ahora mismo hago así y ya tengo sonido. Pero claro, ahora no tiene por qué sonar nada. Pero ya en teoría hay sonido. Así que, chicos, vamos a jugar... Vale, vale, vale. La DL. La DL, que no me acordaba, tío. La caña, loco. La granadita, el cuchillito. Y vámonos que nos vamos. Y esto que es un pisotón, ahí apagando el cigarrillo. Vale, nos vamos al armamento. Y ahora sí que sí quiero yo ver mi skin. Ay, 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 ay. Equipamos. Vamos a mejorar. Al máximo, por favor. Yeah, yeah. Vale, ponemos la mira de punto, ¿vale? Vamos a hacer la típica clase, ¿vale? La típica clase Ranked sería desenfundado, ¿vale? Empuña y ampliado, ¿vale? Esta sería una clase básica. O sea, básica y la que todo el mundo utiliza. Porque es que tampoco hay accesorios como para que tú digas... ¡Wow! Ya de paso me voy a poner también la DL, ¿vale? Y la vemos. Echamos unas partiditas con ella. Vale, vamos a mejorarla, claro. Vamos a mejorarla y ahora... Y la clase típica del Sniper, como tampoco es que tenga barbaridad de objetos, es recarga rápida, balas y culas. ¿Vale? Perfecto. Dicho esto, chicos, quiero que os suscribáis ahora mismo. Pulsa el botón de like, que no cuesta nada. Suscribirse también es gratis. Y ahora sí que sí, os dejo con la partidita. ¡Y dentro! Vale, vamos allá, chicos. Con la HWK30 Eruption. Vamos ahí, que no tenía así. ¡Qué guapa está! Vamos a... Esta es una partida Ranked, ¿vale? Partidita Ranked. A ver cómo comenzamos. Mi primera partida Ranked del día, ¿vale? De hecho, yo creo que ayer, ni siquiera ayer, y hace días que no juego Ranked. Hola, crack. Hola, crack. Por aquí había uno que no sé dónde está metido. Tiro intuitivo, porque no lo veía. Claro, crack. Vale. Vale. Hasta allá. ¿Hay uno ahí arriba o qué? Vale, van todos para allá, tío Van todos para el nuevo punto Así que ya hago así Hago así ¿Viene uno por ahí? ¡No, no! ¡No te tires al suelo! Me cago en todo, tío Hay que ver Qué mal lo he hecho, tío Me tenía que ver dedicado Madre mía, tío Qué bien lo tienen montado Estos chavales, ¿no? Sí, no me han rebanado De milagrito, ¿eh? Vale, va a acabar esto ¡Vámonos! Granadita Tío, ¿cómo se ha movido ese, loco? Ok ¡Vamos! ¡Estoy herido! ¡Covérame, relojado! ¡Vale! ¡Covérame! Vigilar esta zona de aquí, tío Este pasillo Este pasillito Madre mía Buena, chaval, buena Que soy muy malo, lo siento, perdón Anda que yo he defendido ahí bien No estoy haciendo nada Increíble, increíble, tío Increíble lo que han nerfeado la máquina de guerra, tío Es increíble, tío Increíble, tío, lo que la han nerfeado, loco Vaya, vaya Vaya lo que la han hecho, tío Esto parece que está medio dominado, ¿no? Vienen por aquí, tío La voy a hacer así ¡Vamos! 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 ¡Vamos, segunditos! Ahí, rico, segunditos Vamos allá ¡Guau! 16 bajardias, tío O sea... ¡16-3! ¡Qué pedazo de partida! Me encanta Me encanta ¡Buena! 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 ¡Ay! Bastardista, tío Es que soy más de ir a... ¡A saco! ¡La que se ha llevado, loco! ¡La que se ha llevado, pero... ¡En fin! ¡What! De vez en cuando meto unos hendipitos que son guapos ¡Ahí, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Deberían de estar ya? ¡Vamos! ¡No sé si valdrá de mucho, pero... ¡Va! ¡Va! ¡Qué buena defendida, loco! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Estaba ya para recargar! ¡Pero ha sido una buena defendida, sinceramente! ¡Ha sido una buena defendida, pero... ¿No la están cascando o qué? Ahí entra un momento, ¿no? A ver, a ver... ¡No sé dónde está el otro, tío! ¡Okey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde estás, Crank? Vamos al primer golpecito Imagina que sería la caña que le diera Ya era atentar a la suerte Vamos Ay, 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 ay Oh, tío Le he dado al botoncito, pero no, 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 no No podemos perder así, no, no No podemos perder así, tío No podemos perder así, tío Qué lástima, tío Qué lástima, no lo estaba haciendo mal, tío No lo estaba haciendo mal, loco, tío No, 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 no ¿Cómo puede ser? ¿Éramos cuatro? O sea, ¿cómo puedo quedar primero yo con el sniper si era un manco, tío? O sea, es que he quedado hasta por encima Del MVP, el otro MVP, tío Del otro equipo, loco 16-8 con el DLQ, tío O sea, me ha encantado algunas partes de la partida Que seguramente os haya dejado Los mejores momentos, ¿vale? Para que el vídeo no se alargue Pero bueno, sinceramente Yo no soy bueno con el Sniper Simplemente, pues, me gusta de vez en cuando Utilizarlos Y ahora que teníamos esta skin Pues bueno, hemos aprovechado Chicos, suscribiros si os han gustado las partidas Dejar un like Y ahora sí que sí, yo me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!